Ya estamos de vuelta aquí en Hijos del Roll con esta partida de Fading Hearts de Girl by Moonlight hay que decirlo, que se note el acento con más acento que los propios ingleses porque si no, no mola y nos habíamos quedado con este desenlace agridulce de la antigua aventura en la que por un lado Dai había vuelto al lado bueno, se había cambiado el lado de la luz y por otro Midnight pues había estado muy cerca de caer en la oscuridad y de cargarse a Dai en el proceso o sea que es complicado pero mientras solucionas todo esto pues el tiempo pasa y hay que intentar llevar una vida algo parecida a la normal así que vamos a empezar por ahí a hacer todo lo de esto es el final de la anterior misión eso significa que hay que hacer cosas ¿dónde está? los de progress cross ¿dónde estaba lo del final de la sesión? ahora se lo encuentro era ¿tienes en Alvance? puede ser voy a hacer una búsqueda en el online mira en dos misiones lo tienes vale, ya lo he encontrado lo primero tengo que evaluar cuánto ha avanzado la oscuridad bueno ya lo primero siempre ha perdido a los de sus grandes exponentes sí, sí yo creo que ha palmado bastante la oscuridad vamos a ver la oscuridad siempre avanza uno por defecto otro sería si la agenda los objetivos de la oscuridad avanzaran voy a decir que no que en este caso lo habéis no vamos a decir que no por lo menos creo que al menos el hecho de que habéis que hayáis traído a Day a la luz es un gran retraso para sus planes y ojo una cosa hemos eliminado al tipo que estaba tapando los agujeros que dejaba Revis en el pasado que eso no es no es baladín también vale pues entonces uno alguien fue cayó en eclipse o en la oscuridad bueno alguien y la la el grupo se acercó más a su destino que es eso caer en la oscuridad corromperse que os parece ese Midnight estuvo por ahí rozando también no sé pero al final todo sube bien yo creo que no vale porque al final volvemos a lo mismo si ya se ha apuntado por el caer en la oscuridad ya se ha apuntado un punto no vais a apuntar a los tíos vale yo creo que el grupo ahora estaría reforzado entre que Midnight ahora tiene compañía de ahí le va a caer muy bien mejor que sus otras compañeras vale me parece razonable así que voy a apuntar ahí estaba no sé cuántos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 pues lo veo 7 y 8 ah no esos son los vuestros la oscuridad tiene 3 uy y tiene justo para llenar el del primer nivel que eso está guay interesante y el vuestro el de vuestra investigación lo voy a reducir estaba a 6 pues se reduce a la mitad porque las cosas cambian y hay que mantenerse a la corriente vale eso es lo primero la oscuridad después vale sí lo que dijimos la última vez normalmente ahora es cuando borráis todo vuestro estrés y todos los links pero 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 como estáis en una en una serie super jodida eso no es tan fácil y en vez de limpiar vuestro estrés y vuestra trascendencia tienes que hacer una tirada igual a la al nivel de la misión que era nivel 1 para ver cuánto cuánto limpiáis quién va a hacer la tirada en serio lo tiramos cada uno o todos no 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 esto yo confío en los dados de Midnight los dados de Midnight no están porque Midnight está inconsciente por lo tanto Midnight no tira ya bueno pues la jefa pues pues tira un dado a ver que sale pero solo era nivel 1 de verdad no me lo puedo creer de verdad de nivel 1 limpiamos 6 y 3 de trascendencia vale no está mal sí cuánto cuánto nos limpiamos 6 de estrés y 3 de trascendencia trascendencia es lo que vas subiendo según hacéis acciones cuando estás en trascendencia que es lo que cuando se gasta se llena todo perdéis la transformación ya estoy a tope vale 6 6 de estrés y 3 de trascendencia vale pues casi a tope un poco de estrés y ya está y si hubiera gastado estrés en la forma de eclipse ahora tendría menos estrés tío sí eso es raro ¿verdad? porque te liberas en el fondo es como te dejas ir tiene sentido en el fondo sí y te fomenta es una de las cosas que te fomenta que lo hagas tenemos que haber gastado estrés claro es una forma de bajar estrés bastante lo que pasa es que te puedes pasar que lo mismo estás ahí a como 5 de estrés y dices bueno aquí no pasa nada haces la tirada de resistir te sale un 1 y te caes en la oscuridad de repente vale pues eso limpiar estrés limpiar esas cositas y y lo siguiente es que hay que hacer una tirada del fallout es la que hemos hecho ¿no? no estas son como las consecuencias ah vale que es igual a la al nivel de investigación al al lado de investigación que habéis alcanzado que antes de que lo limpiar era nivel 2 me parece así que tiras dos dados y eso pues determinará las consecuencias de la misión así que tirar hacer una tirada de los dados venga yo mismo vale yo lo doy vale eso es un 5 para esta el fallout de Tarnes la oscuridad ahora mismo está en está en 2 en 4-5 los agentes de la distopia single out que es como se centran en un solo miembro del equipo a alguien van a ir a por alguien a buscarlo y eso daría por terminada la misión y pasaríamos a la siguiente como siempre pues empezamos con las obligaciones yo imagino que esto será pues unos días más tarde no sé cómo está habrán estado las aguas entre tanto y cómo han estado las relaciones lo mismo os habéis evitado las unas a las otras para no tener que hablar de lo que acaba de pasar eso lo vemos después cuando son las acciones de preparación o de lo que sea a lo primero serían las tiradas de de obligación de la cotidiana me acuerdo de todo más o menos de cómo se juega pero no me acuerdo dónde está cada cosa obligaciones que se hace tirando con vuestro atributo más bajo atributos lo de cuder sundere lo que sea pues vamos a empezar con midnight por ejemplo pues tu obligación para recordarla era eso ser la idol la chica perfecta y mantener el nombre de tu familia pues la idol la chica perfecta va a estar malita unos días en casita y no se va a acercar por por el instituto que manita estoy perdón universidad eso pues tira creo que tu atributo más bajo cuál es cuál va a ser obviamente oe claro pues y creo que tienes 0 en ese o no tengo un 1 me puse en confesh 1 ah vale guay ese con 2 vale pues te apuntas 4 de 3 ¿qué? ¿cómo? la vida familiar que es muy dura no debiste quedarse en casa ¿entro en eclipse o cómo va el tema? ¿cuánto de 3 tienes? pues estoy a punto de entrar otra vez en eclipse tío hay una cosa al salir del eclipse cambiabas de rival ponía en la descripción sí 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 he cambiado de rival sí sí eres tú ahora es ahora toca a ti sí por mentirla porque ahora sabe que tú la estabas ocultando algo ahora lo hablaremos hay formas luego hablamos luego hablamos hay formas de recuperar estrés un tanto chungas que ahora hablaremos de ellas es que tío que es que estoy a 2 de otra vez eclipse eso viene perfecto porque hay unas cositas que no os he explicado todavía que la pirámide de la perdición ahora os lo explico suena bien sí muy alegre vale pues ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre para que tú intentando no ir al instituto intentando mantenerte alejada de todo para esto debería preguntarle antes a David Melody cuenta a Midnight que su padre por el tiempo o sea cuando las cosas se calman un poco que su padre está detrás de todo esto es lo mismo por Whatsapp o algo por el estilo entendemos que pueda llegar a hacerlo o sea eso va a pasar ¿tienes intención de que pase o tienes intención de ocultarlo? lo contaría a todas vale pues si no a mí lo que me importa es que lo sepa Midnight porque es lo que afecta en este caso entonces ya que eso sí seguramente a pesar de estar mala haya estado intentando evitar a su padre lo cual no tiene que ser sencillo teniendo en cuenta que su padre seguramente algo le habrá llegado a sus oídos entonces digamos que a pesar de estar mala ha tenido que estar escondiéndose yendo a un sitio yendo a otro escaqueándose y no ha sido fácil y creo que en cierto momento tal o temprano tu padre no puedes oír infinitamente de él y tal o temprano te encuentra ¿dónde estás? en casa de una te iba a decir de una amiga pero no te sobra mucho de eso estos días no estoy en la casa de veraneo ¿y cómo te vemos cuando te encontramos? ¿qué es lo que estás haciendo? ¿qué aspecto tienes? pues un aspecto bastante desmejorado algo apagada pero intentando encontrarme a mí misma y esas cosas que hace la gente cuando se se va de relax ¿no? y en ese momento vimos pues yo me imagino no sé que estás ahí sentada en una en una hamaca o algo por el estilo en el en el patio de este de esta de esta de esta mansión de veraneo yo veo más bien pasando el rastrillo ahí entre por la por la maleza o sea por la maleza por los rastrojos que hay en el patio que se han ido acumulando y entonces pues oímos como desde arriba llega el sonido de un helicóptero de las hélices de un helicóptero que se acerca y y aparece por encima tuya el helicóptero con el eslogan de la compañía de tu padre dibujado encima y aterriza sobre el campo y todo y el aire hace que todo el trabajo que habías hecho con las flores pues salga volando y te lo estropea todo todo lo que habías estado trabajando en el jardín y dentro de lo que vamos a tu padre salir ¿cómo es tu padre? ¿qué aspecto tiene? pues es un tío trajeado con un traje gris siempre lleva trajes grises es realmente espeluznante corbatas negras y camisas blancas es un tipo realmente peculiar además conserva pelo no es excesivamente viejo conserva pelo es atractivo y eso sí el pelo se le ha se le ha vuelto canoso extremadamente canoso lleva es un tío con unas amplias mandíbulas se le nota corpulento fuerte trabajado ha hecho mucho gimnasio tal vez lo siga haciendo y tiene una lo peor de él lo que siempre me ha aterrado o o me ha impuesto mucho respeto ha sido su mirada tiene una mirada que no no son unos ojos marrones pero cuando te miran parece que que están escrutando dentro de tu interior ¿tienes tú los mismos ojos o heredaste los de tu madre? no yo heredé los de mi madre él se sale del helicóptero y se acerca a ti mientras mientras está hablando por teléfono y se pone a tu lado continúa hablando por teléfono está hablando si la serie esto es es en japonés pues él estaría hablando en inglés yo le diría papas en inglés ya bueno pero que está hablando con alguien en inglés pues porque está con un un comerciante extranjero o lo que sea y según se acerca a él está hablando se acerca a ti y te pone y sin mirarte mucho te pone como un dedo en elante en plan un minuto que acabo esto yo estaba ya dejando las cosas para irme echando hostias pero bueno eso es termina la llamada cierra guarda el teléfono dice Aiko has estado ausente de la casa durante bastante tiempo y de la universidad si es que no estoy muy bien si no estás bien deberías haber llamado un doctor sí padre ¿cuál es tu explicación para este comportamiento? ninguna padre ¿sabes que tiene usted razón? ¿sabes que tenemos una imagen que mantener? todo lo que haces a ti lo que haces tú me afecta a mí y a la compañía sí padre pero nadie sabe que que estoy aquí pero saben que han desaparecido saben que no vas a la universidad dentro de poco empezaron a extenderse rumores de acuerdo padre ir a la universidad el lunes voy ¿qué es lo que te está ocurriendo Aiko? nada ya te lo he dicho este comportamiento no es propio de ti bueno necesitaba descansar han sido unos días muy ajetreados exámenes padre exámenes todavía sigo teniendo las mejores notas de la clase necesitabas descansar por unos exámenes así va a ser siempre cada vez que algo ocurra algo vas a tener que tomarte un descanso o sea dejar que la presión pueda contigo he de esperar que sea así como te desenvolverás en los negocios en el futuro no padre no será así ya lo verá quizás quizás debería hablar con los profesores quizás una temporada por cierto por cierto por cierto por cierto tengo tengo algo para usted para mí sí sí recuerda lo que lo que me habló en su día que hablamos acerca de bueno del tema del patrocinio con la universidad y demás tengo algo para usted y bien voy a por la carpeta con los papeles de la excursión famosa bueno de la excursión del patrocinio y demás y se la entregó y digo mira conseguí conseguí tratar negociar esto con el rector y estuve de acuerdo con todo de padre bueno bueno supongo que algo es algo al menos es lo suficientemente competente para llegar a un acuerdo con un con un director de universidad que le pagamos la mitad del sueldo podría ser peor supongo hablando del rector igual he escuchado que ya no está por ahí que ha desaparecido igual debería mover sus hilos para que asignaron otro otro que sea de nuestro de nuestra confianza se lo diría a mi secretario se lo ocupará de todo no no tengo tiempo para preocuparme de tales asuntos ya confío en que entonces que el próximo día estés en el este en la universidad el lunes estare si si no ta estamos a miércoles si el lunes estoy ah yo pensaba que esto era fin de semana no lo he hecho a posta patroler te dice y mientras tanto quizás deberías aprovechar el tiempo para reflexionar si quieres sobre si quieres que de ahora en adelante esta sea tu vida la de una inútil sin propósito hasta pronto Aiko se da la vuelta y se dirige de nuevo hacia hacia el helicóptero y despega pues sin decir palabra cuando sea marchado probablemente me meta para adentro a desahogarme rompes un par de cosas o no cuando digo desahogarme me refiero a llorar y bueno con eso te dejamos de momento si vamos si vamos con revis vale no de hecho si vamos a ir con revis gracias querías querías flagrar una nueva maldad no es que he encontrado una forma de hacerla de todas formas vale revis bueno tu 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 obligación siempre tiene estar relacionada con pasar desapercibida vale el resto no no descubra que eres de otro mundo y otra historia y todo así que haz tu tirada con tu atributo más bajo vale entonces lo voy a tirar por QTD vale porque lo quiero relacionar con como oculto él es bueno vale bueno ahora tiro primero y dos apuntate y cuatro cuatro de tres y creo vale ¿qué es lo que haces un día cualquiera a la universidad no hay tantos ¿qué es lo que haces algo que se te escapa que te delata? vale pues yo lo que estaba pensando era tener en mi cuaderno por ejemplo tener escrito el nombre de Aiko muchas veces un dibujo suyo y tal y que me pidieran las compañeras sí yo creo que un día pues estás tú sola ahí en tu pupitre dibujando y escribiendo y de repente sin saber muy bien de dónde pues se acerca a una de las otras Atsumi y te sin siquiera pedirte permiso te quita el cuaderno de las manos y dice ¿qué es esto que tienes aquí? ¿qué es lo que estás dibujando siempre? no, no déjalo son cosas mías lo levantas y hace lo alto para que no puedas coger esa es se supone que esa es Aiko dijo dijo déjalo estoy practicando manga ella sonrisa y dice ¿y qué tipo de manga es ese? no sé intento intento recuperarlo el cuaderno como puedo pero supongo que me acaba de mano en mano por toda la clase sí de repente la gente se da cuenta de que hay movida y se acercan también a mirar y Atsumi dice parece que a la mosquita muerta de Revis le gusta a Iko tiene ¿es eso cierto? ¿es eso cierto Revis te gustan las chicas? ¿eres una pervertida? no solo es un dibujo solo es un dibujo y me retiro llorando en ese momento tú vas a salir eso ¿qué haces? ¿qué es lo que haces? ¿corres fuera de la clase? sí corro fuera de la clase y Atsumi grita ¡detenerla! y una de las una de las otras estudiantes pues se pone en tu camino y te intenta agarrar y alguien dice y Atsumi dice llamar a Yukiko Yukiko es Melody es verdad vamos a hacerlo así un poquito y básicamente te van a te van a te van a dedatar ellas te van a llevar hasta la básicamente hasta la inquisidora Melody bueno vamos a ver que he hecho un poco de hardframing así un poco de llártelo un poco porque he decidido que sea revis a los que las agentes de la oscuridad van a van a ir a por ella ok y así Melody vamos a ver qué tal sale esto que estrés de vida por favor la sensación de estrés de Melody soy yo seguramente vale voy a tirar primero bueno no está mal vamos a decir que probablemente no te obligan pero te hacen llamar y que vengas aquí pues Azumi te dice que te dice que Revis es una es una degenerada y una pervertida que está enamorada de de Aiko como todos sabemos esa clase de sentimientos y atracciones están prohibidas porque van contra el orden y la naturaleza y cosas de esas muy bien yo he tenido que ir a clase con el brazo un cabestillo que no iba a dejar que un brazo así medio lesionado enturbí de mis buenas notas y mis responsabilidades tenía que hacer el paripé he estado rebanándome mucho los sesos a ver cómo podía hacer desaparecer los archivos informatizados donde están todos los expedientes y demás de la gente pero entre que estoy pensando mucho en esta compañera midnight y que no soy una genia en informática no he sacado nada en claro ya es cuando me llaman y encima la implicada de Revy y esto evidentemente ocurre delante de toda la clase la están acusando así que hay que mantener las experiencias miro a la delatora ¿cómo la has llamado? Atsumi Atsumi la miro con una amplia sonrisa de complacencia aunque lo que por dentro quiero es arrancarme la cabeza sí un poquito de encima por esto la siguiente mirada no la le dijo a Revy sino a Keiko que era mi en fin mi amiga especial sí y está viviendo esa situación que no es nada agradable y bueno finalmente miro a Revy y digo muchas gracias Atsumi será mejor que trate este tema con ella en privado me la llevaré a falta de al rector seguro que alguien del departamento de modales buena conducta querrá tener unas palabras con ella Atsumi se acerca y con la sonrisa dice bueno ya que el rector no está presente quizás deberíamos tomar nosotros la iniciativa de amonestarla apropiadamente y lo dice como con una como con una expectación como si prácticamente la falta de arreglamerse compañera no deberías excederte en tus responsabilidades no vaya a ser que crean que quieres destacar sobre salir por encima de las demás por supuesto que no le lanzo una mirada amenazante pura y dura que no se lo he lanzado a revivir por esto por supuesto que no estoy al corriente de que eres tú la que debe ocuparse de tales cosas no querría interponerme en tu camino estupendo porque me llevo fatal con la competencia y le sonríe toda mona mientras empiezo a tirar de revivir para llevarme la ley y antes de que te vaya hace un último comentario y dice dice al fin y al cabo todos confiamos en que harás tu trabajo y que jamás dejarías que alguien como ella saliera impune esto lo dice como decir eso es lo que dice pero evidentemente la implicación está ahí me ahorro contestarle me voy toda digna pero súper tensa vale pues esas son las obligaciones y ahora pasaríamos al tiempo de downtime y ahora quiero aprovechar para contaros a vosotras y a la nuca de variable gracias por con nosotras la lo voy a contar sobre los sobre los destinos oscuros en la hoja de darkest night veis que hay esta especie de pirámide invertida que básicamente son cosas que durante el down time podéis elegir uno por downtime y que os da una ventaja a cambio de que algo terrible ocurra y que sólo podéis acceder a las de vuestro nivel actual entonces el primer nivel es el de más alto una vez que se adhieren todos los de ese nivel se pasaría al siguiente y el último que es básicamente que es puesto trágico final se activa y es la la batalla final bueno para eso quedaría mucho entonces las los dos los dos destinos trágicos los dos destinos oscuros que tenéis son por un lado que un que un jugador una escapa eclipse esto lo podéis haber cogido por ejemplo si mira no hubiera escapado su eclipse a cambio de que un amigo cae en la oscuridad ese es el de intercambiar destinos y también tienes el de rejuvenación rejuvena rejuvenecer rejuvenación recuperación oscura revitalización oscura limpias todo el estrés de uno de los jugadores a cambio de un enemigo un enemigo es elevado de la oscuridad esa mola si esa esa mola que a mí me gusta eso de limpiar el estrés vale quién quién sería la que se va a limpiar todo el estrés todos no sólo uno se puede no yo no me he subido el estrés una vez sí una vez por downtime puedes elegir un destino sí cada uno de nosotros no 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 para todos para todos sí y sólo uno se puede yo me imagino con la tirada de tres cuantos tres me tenía que poner tres padre también vais a tener la oportunidad de recuperar estrés cuando siga si ganas links el link se puede usar para recuperar estrés también pues a ver yo creo que midnight está jodida y revi también pero está peor midnight y tenemos que recuperar la pobre tía mía pero este es un proceso oscuro esto es un es positivo pero al mismo tiempo es un destino oscuro cómo se manifiesta eso de dónde que es de dónde viene este poder que te da fuerzas midnight puedo hacer una petición y puedo contestar a esa pregunta después de haber hecho el resto de de que hagamos el resto de acciones desde luego vale pues por lo demás por lo demás tenemos las acciones que puedes hacer de downtime puedes tener la de social link que en vuestro caso es tener una discusión que entre vosotras a mí es que me estresó eso la última vez más que el combate nos desgastó mucho ayudará a que una amiga se recupere la de buscar información y la de investigar sí que al final fue la que nos llevó a la misión yo tengo marcado el daño más bajo esto qué es lo que hace que lo que haga tiene menos efecto sí algo de eso sí cuando es relevante vale no sabía que tenías por ahí uno marcado pues tú también necesitas recuperarte vale pues ¿quién quiere empezar? ¿quién tiene ideas? ¿quién sabe lo que quiere hacer? yo quiero empezar vale ¿Mindach? vuelvo del pueblo y vuelvo con un objetivo en mente ajá pillar por banda revís vale ¿y dónde te la encuentras? ¿dónde la acorralas? la acorralo fuera de la universidad cuando ella vaya para su casa me va a encontrar a mí apoyada en una columna esperándola en una farola por ahí sí a mitad del camino me va a encontrar ahí con los brazos cruzados y expresión seria bueno que para ti no es que tengas otra sí tengo otra claro que tengo otra puedo ser muy adorable puedo ser muy adorable si lo deseo ahí la de inconsciente y cuando aparece le miro fijamente y le digo tenemos que hablar cuando quieras sabes que siempre estaré para ti cuando la última vez dijiste algo dijiste que siempre caía y que no sé qué qué querías decir de qué estás hablando nada era simplemente estar expresando mis miedos no no quería implicar nada la de a la cabeza llenar con las cejas esa es mi respuesta he sido en serio he estado muy preocupada por ti ee ahora que habíamos conseguido atraer a Daya hacia la luz ee pero te estoy me gustaría que me dijeras la verdad te referiste a algo y no le he estado dando vueltas he tenido tiempo para pensar sabes y no termino de entender qué significa todo eso hay algo que me estás ocultando si eso sí te sugiero que me lo digas ahora no vas a tener más oportunidades sí sígueme y la llevo a a mi habitación que tenía toda la aquella pared llena de llena de gráficos de flechas de explicaciones de líneas temporales y pues yo nada más entrar digo es alguna especie de pervertida jajaja 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 que sucede la oscuridad va y viene en este mundo y siempre hay gente que lucha contra ella esta es la primera vez en que tenemos una oportunidad de de tirar adelante y y gracias a ti al que has abandonado la secta la senda oscura y y te has unido a nosotras jajaja yo ya sabía que que era importante jajaja 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 conozco mis capacidades no necesito a nadie a nadie que me diga cómo tengo que hacerlo ¿te queda claro? así que quiero que dejes de pensar en que yo voy a o yo voy a, haré lo que me dé la gana y lo haré yo solita, sin tu ayuda ¿de acuerdo? y sonrío yo creo que es muy buen momento para que hacéis la tirada ¿qué tiramos? pues básicamente la acción que pensáis que más se ajusta a lo que habéis hecho yo creo que confes confes, vale, sí sí, absolutamente ¿y tú, Midnash? yo ¿de file? que no me encaja sin plan, exigir no sé como sería sí, 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 sí pues presa, a lo mejor no, yo creo que desafiarla la has confrontado, la has hecho una cerrona y ha dicho tú, cabrón, cuéntame lo que está pasando es un defile total son cinco por aquí ¿y tú, Revis, había salido? yo lo confesaré que es lo es lo más apropiado ¿tira mostro cuál? sí qué triste, tío te perdemos te perdemos ¿cuál era tu lado oscuro? perdona claro, a ti Revis se te viene el mundo abajo porque tú tenías esta idea de que eso, Midnight tenías su destino le ibas a guiar hacia la luz y os iba a conducir no, mañana y ella ahora te ha dicho en plan pues que te jodan voy a hacer lo que me dé la gana no quiero que me digas nada y y es como que te está desabaltando todos tus planes eh hostia tiraba un segundo dado extra perdona bien, bien sí, porque pam, pam, pam todo lo que tenga relación directa con con mi persona fated gano un dado voy a olvidarlo vale, me parece apropiado tira otro tira otro y sacar otro uno que me conozco no pero igualmente el mundo se te queda bastante encima de lo que está haciendo hasta ahora porque el efecto igual no será tan tan bestia entonces ya he sacado variable un un 5 ¿no? sí vale el personaje con el resultado más alto eh ganas dos links esa es tu mina eh y el personaje con el más bajo gana uno y cada uno de vosotros marca un estrés un estrés vale y para quitar estrés con estos links ¿cómo se hace? eh los tienes que gastar básicamente esto creo que se hace durante la misma pero se los quitas a la otra persona eh no los gastas y te lo quitas tú creo sí, sí, sí le he mirado antes tiras tiras un dado gastando un enlace con un alguien y recuperas de 1 a 3 1 de 4 a 5 2 con un 6 3 y con un crítico la persona enlazada gana uno también se recupera uno sí, pero esto es más para la misión o sea, si en algún momento mola más reservarlo para la misión para algún momento dramático y tal se van a usar se van a usar sí yo tengo uno con Midnight vale yo tengo uno con Melody y tres con Alabaster que más vais a hacer me gustaría hablar con alguna de estas dos ajá con cuál con las dos seguramente pero el primero iré por Midnight vale recordemos que ahora Melody no es ya no es la rival de Midnight pero con su forma de tratar la gente no me esperó gran cosa y con esa actitud que tienes tú y tampoco sabes con esas cosas porque vamos tú también te las traes es que vaya vaya iba a decir vaya tres pero pobre Revis aunque bueno se podría decir que es un poco pervertida Revis es una stalker interdimensional sí sí entonces creo que joder que vaya grupito madre mía sí sí bueno y dónde la corralas me lo diga para hablar con la corralas o dónde te encuentras con ella para hablar con Midnight yo le iría a buscar seguramente en la universidad seguramente a la hora de comer o cualquier cosa igual me hago que me monte una cenita que bien capaz es igualmente sí los lugares públicos no la suelen no la suelen afectar por esas cosas entonces ¿dónde vas a buscar? ¿la cafetería? sí mismamente cafetería o en algún descanso me acercaría a ella Midnight ¿tú comes sola o comes rodeada? normalmente imagino que comes rodeada de por supuesto vale está por ahí ¿quién no quiere estar conmigo? están por ahí todas las más las más populares pues siempre están por ahí incluida Atsumi ¿y qué es lo que la dices cuando te acercas? me lo di me acerco pues eso bastante rígida con mi ropa unisex con el brazo en cabestrillo sujetando una una tablet en la que voy anotando las cosillas y cuando me acerco les digo hola a todas disculpad quería hablar con Aiko y me siento frente a ella apartando a quien esté por ahí si no se aparta a ella la aparto yo te dejan te tienen cierto respeto alguna vez al menos ah que es de power ¿qué está haciendo Aiko en ese momento? comer y ahora estoy mirando expectante y viendo qué narices que está a ti ahora pues nada te mira con caita buena persona lamento mucho lo que ocurrió en el local de tu padre ocurrió lo que ocurrió ahora tenemos que pensar en lo que ocurrirá en el futuro seguís estando rodeados de gente y eso ¿no? es verdad ¿me vas a decir eso delante de todo el mundo? claro por eso a ver lo que acabas de decir no es súper incriminatorio pero lo digo más que nada porque haría un poco de contexto sí sí lo digo en ese sentido vale yo no voy a echarla tú es la que puedes echarla yo las miro y digo chicas ¿por qué no vais a aquella mesa? ahora ahora iré con vosotras esta mesa empieza a ser incómoda ¿verdad? sí todas asienten sí sí deberíamos quejarnos a la universidad se se ponen en pie Atsumi un poco más reticente que el resto pero bueno yo le digo Atsumi querida ahora voy para allá no te preocupes por supuesto Aiko querida recuerda que soy la mejor y ya y ya sonríe y dice por supuesto al final que abones hija de tu padre se le va la se le va a echar hola cuando se va la sonrisa se me va y miro a a Yukiko y digo me preocupa esta chica no la soporto yo tampoco creo que puede ser la es posible que sea la sustituta de ya sabes quién la verdad es que apunta manera ¿cuándo vamos a ir a por él? pues no lo sé me tiene preocupada todo esto sobre todo por bueno ya sabes por ti por mí yo estoy perfectamente ya siempre lo estás ayer vio ayer no el miércoles el miércoles vino miércoles de la semana pasada una preguntita ¿cuál es el tema del que estás discutiendo? ¿cuál es el motivo de porque eso se nos olvidó antes mi intención es rebajarle el este es una reconciliación es una reconciliación claramente yo creo que es evidente ¿no? entonces esto no es un conflicto no vale entonces esto lo podemos ver tú Midnight ¿tienes alguna herida o algo por el estilo? no pero Melody sí ¿no? yo tenía montones de estrés pero Melody sí sí pero es Melody la que está gastando la acción espera que lo miro donde está lo de las acciones si es te curas a ti bueno pero vamos a ver tú no puedes tener una escena de un vínculo sin necesidad de que haya un conflicto no es una interacción tipo no no en este juego hay tiene que haber conflicto para esto ah madre entonces puede ser a ver vamos a pegarlo vamos a pegarlo no 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 a ver puede ser una escena en plan libre de queréis interpretarlo y tal y es en plan libre pero no es de de Link vale y el conflicto puede venir dado por terceras partes no es entre vosotras si quieres me pongo más dura yo es que siempre intento solucionar conflictos con ella lo que sí que podéis hacer Midnight es bueno curarla tú gastar tú una acción para curar a Melody pero eso sería tu última acción de esta claro bueno pues lo voy a reservar sí que habrá que investigar y demás vale pues no sé nos pegamos ahora un rato y ya está pero entonces cuál es el tema de la discusión aquí la discusión es bueno que lo diga Melody que es la que si no yo tengo una idea también no me voy a pedir sentir el puro justamente es algo que no necesitas en este momento pero a mí no se me ocurre podría ser podría ser podría venir acaba de aparecer Archuki y tus errores están llamando mucho la atención o yo creo que están llamando mucho la atención sospecho de Archuki y te vengo a decir básicamente que no seas tan noob y que y que te pongan las pilas puede ser así ¿no? entonces eres tú la que entonces eres tú la que está haciendo la acción macho no soy yo el que está haciendo la acción es que cancelamos la escena tío yo que sé claro yo era por buscar una excusa tío para no cortar la cosa pero bueno ¿tú qué es lo que habías venido a hablar con Midnight Melody yo quería reconciliarme un poquillo con ella y darle apoyo con lo de su padre que si lo hacemos en plan conflicto ya pasará de mí y se lanzará ella sola a por su padre que es lo típico que hará ella eso sí que me parece que puede ser interesante en plan anda huevos pero que cabrón quizás el tú la forma en la que vais a la ideal con su padre quizás eso puede ser causa de conflicto ¿tú qué crees que es lo que debéis hacer con su padre? exacto te pregunto oye y tu padre ¿tú qué crees que vas a hacer? porque no creo que quieras que cabe como el anterior chico no de ahí es un ejemplo de que cualquiera puede cambiar ¿verdad? vas a intentar cambiar a tu padre pues mi padre no es de ese tipo de personas mi padre es incapaz estuve con él ¿sabes? la semana pasada vino a verme a buscarme suerte que tenía por ahí los documentos del rector y me salvaron de un apuro porque estaba haciendo preguntas muy comprometedoras me parece que si llegásemos que llegaremos a enfrentarnos a él quizás tú serías la menos indicada para estar ahí o para hacer lo que se tenga que hacer pero sin mí no vais a poder hacerlo quizás pero precisamente quizás tú a lo mejor vuelves a caer no se fía de ti me levanto y me voy a la mesa de las chicas y digo qué tía más pesada vale pues ahí yo creo que ya he tirado yo sabía que se holgaba suficiente lo encontraría a ver si es fácil entre estas dos siempre quedan mal yo buscando una escena bonita no es este no es ese tipo de serie ya vale pues te voy a las dos lo que qué es lo que creéis que más representa la actitud que habéis tenido y cómo la habéis lidiado con esto ni idea a ver flow defi a ti a ti no te he visto muy desafiante hombre a ver básicamente ha sido decirme sabiendo cómo soy decirme eso es cierto no vas a participar esta vez vale sí cierto sí lo veo hostia venga y tú lo mío ha sido más defenderme entonces diría que a lo mejor flow ah sí flow sí no lo sé es que no se me ocurre otra sí flow o con o con para esconder tus sentimientos no es que no los he escondido pues sí flow pues toma que te peten suficiente ganar con un 3 pues pues ahora sí has ganado así que Midnight se me ha olvidado se me ha olvidado preguntar no se me ha olvidado preguntar si esto es algo sobre lo que tenéis sentimientos fuertes bueno para mí es importante ser la protagonista y ser la guay sí vale vale el personaje con la mayor tirada Midnight gana dos links con Melody y como os sentíais tenéis sentimientos fuertes sobre esto añadís un link más madre mía sabes que ahora mismo habría caído en eclipse después de esto si no me llega a haber limpiado así vale vale pues esa escena se termina de una forma un tanto bruta por lo menos no se han gritado habíamos visto que Midnight ya no Midnight en vez de ir a hacer sangre ha pasado de ella que es un poco no pero pero vamos a ver el desprecio es una cosa que Midnight lleva haciendo mucho tiempo sí despreciar así dejar con la palabra en la boca pirarse y soltar una frase desde el primer día sí claro claro o sea ha hecho lo que hace siempre yo lo he visto un poquito menos más menos 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 pero porque no ha sido desafiante se ha defendido en este caso ya por eso pero también pasaba con con Revis Revis ella no era desafiante hacía Revis pero ahora que Revis es tu rival es que se ha notado mucho porque antes has tenido una escena con Revis se nota la diferencia claro 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 es la idea ¿no? claro eso voy eso ya se empieza a notar vale Revis ¿qué es lo que vas a hacer? voy a interactuar a interactuar con con Melody recuerda que Melody está herida la podrías ayudar a curarse la podrías investigar podrías hacer links ahí discutiendo con alguna de ellas uff hostia claro hay que investigar también eeeh tenemos dos acciones cada uno ¿eh? tenemos dos acciones cada uno sí sí pero claro si interaccionamos y luego nos quedamos sin investigar es un poco sí la verdad que interaccionar porque eso te da los links que luego los puedes gastar para conseguir dados sí para que también estamos vidas las dos pues ya está claro sí yo a ti no te voy a curar y a la otra pero yo sí yo creo que tampoco yo sí así que nos curamos mutuamente yo creo que sí vale pues esa escena ¿cómo es esa escena? es una escena de apoyo emocional literalmente la vas a curar usando tus poderes es una porra o sea podemos hacer una sesión de películas comiendo helado y llorándola una en el hombro de la otra claro aunque os costará un poco encontrar películas porque la mayoría son documentales podemos un documental de cervatillos de polluelos que caen del nido y se mueren aquí en verdad no lo miramos estamos ahí pendientes de claro aquí lo que existe es el el universo cinematográfico de los caemanes en el Sahara que es el mayor que es el mayor éxito de taquilla pero pues alguna película por ahí independiente es casi altamente censurada pues hay un poco más emocional y con eso pues os hacéis una sesión de películas en la casa ¿de quién es? ¿de quién estáis? pues la mía es un poco extraña porque la tengo todo borrado sí, la tuya no es muy normal que me vienes a la misma ¿tú Melody vives con tu familia o vives sola? ¿vives en un piso compartido? no tengo familia no tengo familia bueno me daría piso compartido típico piso de estudiantes vale y ¿cómo es la escena? típico piso de estudiantes hiper pulcro limpio ordenado súper típico sí, típico 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 ¿cómo es la escena? ¿cuál es el momento en que tú revís digamos te abres un poco o intentas consolar a Melody? pues Melody no no puedes culparte por por lo que le ha por lo que le ha pasado a a Midnight ella ya ha tomado sus propias decisiones y no depende de no puedes culpabilizarte por ellas seguramente si hubiese estado con vosotras desde el principio la situación no se hubiese desmadrado tanto Midnight sé cómo es yo debería ser un poco más lista para poder prevenir su desmadre si no puedo hacerlo yo que he visto diferentes líneas temporales no puede es imposible que te puedas anticipar también que si lo conoces esta estás portándote más allá del humano pero no me queda otra otra opción si esto fracasas y perdemos otra vez tú te irás a otra línea temporal y nosotras no recordaremos nada sería como si desapareciésemos no puede suceder esta línea algo me dice que va a ser la definitiva y en parte ha sido gracias a ti al ayudar a ayudar a Midnight por el buen camino si no fuera por ti habría caído hace tiempo te quiero creer que no soy yo tan segura de eso vale pues Revice hace una tirada con la acción que te parezca más apropiada por cierto para recuperar heridas básicamente es un reloj de cuatro segmentos que cuando se llena os recuperáis la herida y tu Revice pues hace la tirada que sea más apropiada expresar empatizar lo que veas y dependiendo de lo que saques pues se llenarán más más segmentos yo creo que sería Confes porque claro le he confesado que que yo tampoco o sea claro no tiene por por qué culparse porque yo tampoco he podido estar a la altura vale pues tira un derivo cinco cinco está bien dos segmentos de los cuatro hay en la ficha al lado de estos están recovery sí recovery vale y tú pues aquí como lo vais a curar mutuamente no creo no pues podéis hacer lo podemos hacer ahora mismo y decir que esto es un poco como simultáneo y tú Melody cómo cómo estás apoyando a Revice cómo la estás ayudando yo imagino que para Revice todo esto es bastante complicado no debe haber sido fácil volver a ver a Midnight cayendo en el lado oscuro dejándose llevar pero parece y es lo que le digo que en esta línea temporal por lo visto no ha sido más allá de las últimas ahora sabemos que el padre de Aiko está implicado en todo esto sino en el centro quizás con esa información también con la ayuda de Dai si pudiese tengamos más ventaja que en las otras ocasiones todavía no está todo perdido tengo confianza en que juntas y con juntas me refiero también a Aiko en algún modo no sé cómo maldita sea lo podamos conseguir ten toda de ánimo ¿cómo? ¿qué hacemos eso? ¿qué acción vas a usar? ah tu exprés supongo vale un segmento solo no me terminas de convencer no no lo sé lo sé estoy segura que Aiko nos ayudará no ahí es como que el argumento se cae y pincha un hueso pero bueno de todas formas os dejamos ahí viendo vuestra película y comiendo palomitas y cosas de esas y qué es lo siguiente que vais a hacer queda creo que creo que os queda una tía y una y creo me lo han gastado tú ya las dos vale pues a ver yo voy a investigar pero en lugar de investigar a mi amiga mi amiga sospechosa lo que voy a hacer va a ser no por esto no ganáis links nada es que me había hecho una pregunta una pregunta ah vale vale lo que voy a hacer va a ser investigar por un lugar que solo yo puedo hacerlo y ese lugar va a ser hablar con Arata mi abuelo y confesarle lo que está pasando y pedirle ayuda saber cuándo fue el momento en el que mi padre empezó a ser así saber cuál es cuál es su punto débil qué fue lo que le esto para tener la clave para vencerle y esto fue y le vas a confesar todo todo y voy a confesar todo es mi abuelo el agua el rescate no no yo confío en él sí pero supuestamente bueno ya acuérdate de cómo era sí lo sé lo sé era muy majete probablemente de hecho esto se inicia porque tu abuelo viene del pueblo a verte porque ha oído que no estás bien o que estás mal ha oído eso que habías estado faltando al instituto y ha venido a verte aquí cosa que no hace nunca es no sé nunca sale suele estar por ahí en el pueblo con sus ovejas o lo que sea que haga la gente del pueblo y no suele venir a la ciudad nunca entonces eso un día pues llega a tu a vuestra casa yo imagino que vivís como en un apartamento en lo alto de un edificio que le pertenece a tu padre y creo que llama a tu puerta yo imagino que estás en tu habitación o sí llama a tu puerta y dice Aiko soy yo ¿puedo entrar? ¿abuelo? sí sí claro a la puerta perdona que no que haya venido sin avisar hablé ayer con tu madre me dijo bueno que habías estado un poco ¿estás bien? ¿está todo bien? sí claro todo como siempre abuelo ¿qué haces aquí? me tenías un poco preocupado la verdad sí vaya bueno la verdad miro a los lados y digo pasa pasa cierro cierro la puerta tu abuelo se sienta por ahí quizás una silla de tu escritorio o algo pues tú lo empiezas a mirar a su alrededor con curiosidad quizás hace mucho hace mucho que no viene aquí así que está observando todos los cambios desde la última vez digo bueno tú sabes lo que yo soy lo que soy capaz de hacer sí por supuesto es una joven brillante pues hacer no no me refiero a eso no me refiero a eso abuelo yo soy capaz de bueno tú sabes lo que dicen que hay cada cierta generación gente que que está fuera de lo normal ya sabes sí ¿entiendes lo que te quiero decir? abuelo yo soy la líder de esa gente abuelo iba a añadir pero es que no pegaría pero ya solo por por la coña de soy la esperanza del pueblo libre pero no pegaría ni con cola entonces bueno tu abuelo se quita el sombrero que llevaba puesto un sombrero de estos lo deja sobre el escrito y dice bueno no esperaba menos de una de una de una ni también abuelo pero que estás diciendo para la familia sabes mi padre antes que yo y ahora tú cuando era joven yo también incluso tu padre padre claro de eso quería hablarte y ahora tú de eso quería hablarte mi padre es el pez el gran pez del estanque ¿entiendes? tu hijo y voy a tener que enfrentarme a él y si he dicho voy tu padre tu padre fue una de las mejores era un rayo de esperanza luchó y los lideró mucho con mayor ímpetu de lo que yo jamás hice ¿por qué te ha dejado vivo? como tú dices como tú sabes en cada generación hay un grupo de elegidos que mantienen que mantienen la esperanza solo uno cuando la nueva generación nace el anterior pierde sus poderes sí pero pero sabiendo quién eras y lo que habías hecho ¿cómo? es decir que él no tiene poderes tu padre no podría hacerse podría hacerse hacer la idea aceptar que perdería sus poderes que sería normal como yo no sé lo que hizo pero cuando tu madre estaba embarazada de ti algo cambió algo innatural ¿cómo puedo vencerlo? tú sabes más tú eres sabio y tienes experiencia así que dime quiero derrotarlo a él y a toda su gente quiero acabar con esta guerra ya él es mi hijo tu padre nunca a pesar de todo lo que ha hecho no abuelo él es la oscuridad el otro día vino a verme ¿sabes? me había bueno si lo sabes porque por algo estás aquí te habrá llegado te habrá contado mamá vino a verme y ¿sabes que no pude desafiarle? y no pude decirle nada es una roca es imperturbable es es una máquina no hay nada que salvar ahí nada que merezca la pena abuelo necesito que me ayudes creo que es por momento de hacer una tirada sí y en esto no soy nada abuelo pues no sé qué sería express tal vez express confes también lo puedo ver venga confes me tira por confes ¿qué es lo que tienes en confes? uno bueno y claro no puedo gastar cosas sí creo que sí no estoy seguro pero creo que sí ofréceme un pasto oscuro estimado máster el 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 pacto oscuro es que bueno eso va a ser oscuro para las formas el pacto oscuro será que lo que haga tu abuelo le va a poner en peligro básicamente hasta ahora tu abuelo no lo tenía pensado lo iba a dejar un poco apartado porque es el abuelete majo y tal y no iba a ser malo ahora se le voy a poner empieza a ver existe la posibilidad de que algo le pase de que y el mundo arderá porque él se ha mantenido un 5 sí, sí lo ha aceptado vale ni justificación ni hostia no, no el mundo arderá si te lo he dicho justificación el mundo arderá me parece perfecto vale eso sería avanzar el track de investigación en dos y lo que te dice tu abuelo es que tu padre perdió sus poderes cuando tú naciste debe haber algo que está usando como una fuente de poder algo de lo que lo está extrayendo si lo encuentras y acabas con ello perderás sus poderes bien 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 y no me dice nada más eso es eso es todo lo que sabe nunca nunca pude descubrir lo que era nunca me atreví abuelo ahora debes hacerme caso abuelo tienes que saber que suelo ser bastante certera en este tipo de intuiciones deberías volver a casa si padre sabe que estamos hablando puede tomar represalias contra los dos y eso no nos interesa ¿verdad? digamos a este punto volverme a mi casa no se pria de nada si tu padre quiere hacer algo conmigo lo hará allí aquí o donde sea que esté bueno mientras esté aquí por lo menos estoy a tu lado ¿y qué pretendes hacer abuelo a mi lado? puede que sea un viejo inútil sí pero todavía me quedan unos cuantos trucos en la manga puede ser de ayuda me temo que esto no es negociable abuelo no necesito no te necesito puedo yo sola tu abuelo se levanta y se y se acerca a ti y te da un abrazo te dice lo sé sé que eres fuerte será cabrón bueno pues pues vale yo creo ahí se puede acabar la la escena y por último Revis creo que es que es lo te queda una acción sí una cosa hay que tirar ¿no? comparto la 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 información con mis compañeras vale 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 va a ser de ton en plan esto lo he averiguado yo sola sabed que si así en plan sabed que si destruimos esto a nivel mecánico sube la nuestra investigación si he subido en dos el track está 5 ahora mismo track 5 suficiente o uno más falta si vale pues voy a investigar también y creo que la mejor pista es investigar al par de 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 tío si tú puedes viajar en el tiempo un poco tío para lojas temporales venga dale no pero no lo tengo eso es una habilidad que es en la edad hay una habilidad que sí que es usar el viaje temporal para averiguar cosas pero no me la he cogido no pero lo que hago es intentar investigar alrededor de el padre de Aiko sobre todo sin que ella se entere porque si se entera de que lo estoy teniendo en sus espaldas ahí se puede liar bastante sí y cómo vas a investigarle qué es lo que vas a hacer pues desde seguir lo que se me ocurre son cosas como seguirle analizar sus movimientos buscar información sobre en lo que puede haber de redes sociales en la prensa él es un hombre muy importante y muy reservado con lo cual es bastante difícil además no es una figura extremadamente pública como una estrella de cine es un hombre de negocios que es conocido y tal pero no no anuncia dónde va ni nada por el estilo ¿era político? aparte de negocios ¿era político también? me suena que sí claro yo puse representaba a mi familia famosa o relevante políticamente creo que era político vale si lo veo muy ahí cargo político que empezó como empresario y acabó de político también es uno de los que mantiene el status quo de la sociedad y se benefician de ello vale pues vale pues empiezas a seguirle eso consultando a su interior ¿qué acción vas a usar? hoy he pasado a Analyze vale si me parece bien pues tiro un cuatro cuatro vale esos son dos que avanza el track y creo que lo que empiezas a descubrir es eso él hace sus apariciones públicas tiene sus meetings con otros empresarios inaugurando yo que sé escuelas y refugios para cachorritos monos y cosas de esas todo muy guay pero una vez por semana va a un lugar siempre el mismo lugar y esto no es uno de esos lugares que es una que es público que es un anuncio que está en su lista de apariciones públicas y suele ir con mucho menos pompa que otros sitios mucho más de forma como un secreto y la única forma en la que puedes descubrir todo esto es por alimento usando tus poderes para evitar digamos para estar en el lugar adecuado para moverte y tal yo que sé yo te imagino a lo mejor que llegas a una habitación en la que en la que ha estado él y le y vuelves al pasado y le escuchas hablando durante unos minutos o algo por el estilo antes de tener que volver cosas de esas reuniendo y a la larga pues consigues eso seguirle encontrar este lugar al que va todas las semanas y que parece ser una especie de está como a las es en una de las de las fábricas bueno de las fábricas es vale sí es un reformatorio es se supone que es donde pues es un reformatorio para criminales y de menores de edad está pues eso en la ciudad un poco apartado de otros sitios pero más o menos está en la ciudad y a pesar de ser un reformatorio donde se supone que hay chavales tiene más el aspecto de ser una cárcel extremadamente bien cuidada y extremadamente impoluta pero una cárcel con unas es un edificio completamente blanco rodeado de de una de muros con 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 guardia con guardia de seguridad a la entrada y con y desde fuera pues apenas puedes ver lo que ocurre dentro pero si tienes pinta de ser un sitio un poco siniestro y parece que viene aquí todas las semanas más o menos hacia la a la misma hora el mismo día entonces descubres eso comparto la información con la pobre Midnight claramente si él se dedica a eso ¿por qué no dices he estado buscando? te la dejo otra para ti ¿sabes? ahora te toca a ti lo donde seguimos a Román fue un edificio de propiedad de tu padre sospechaba que estaba relacionado con 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 toda esta trama y mi instinto no estaba desencaminado yo tenía entendido que fue Melody la que nos dijo que mi padre tenía algo que ver yo no se lo he contado ya puede que se me pasara pero sabes que mi padre bueno mi familia tenemos una larga estirpe ya sabéis de dones especiales y cuando pasa cuando llega la siguiente generación la anterior la pierde al parecer mi padre se ha habido estar alimentando de alguien que tengan allí tengo la sensación de que hay alguien allí están trayendo a alguien ¿recordáis el rector? ajá el rector parecía alimentarse de 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 la energía de de los demás ¿verdad? al igual que Román al igual que Román sí también ¿pudiera ser que por eso mi padre aún conserva los poderes de la oscuridad? gracias a esa a a que tiene en ese lugar se alimenta de los presos sí me temo que sí bueno al ser un reformatorio se entrará de jóvenes además justo el tipo de personas que enviamos desde la universidad sí así que ¿las has estado alimentando? a mí no me mires no me parece ya bueno vamos a arreglar este problema tenemos que acabar con él es evidente aunque sea tu padre estás dispuesta a ello quiero decir con el reformatorio ah idiota ahora sabes lo que he tenido que soportar ¿verdad? pero vamos a enfrentarnos a él que quieras que no es posible que en ese reformatorio tenga algún tipo de libro o objeto o algo parecido dime Revis ya que eres tan lista ¿tú conoces qué era lo que mantenía Román fuerte? ¿por casualidad? no pero encontramos el libro del rector que ahí había rituales recuerdo que había explicaba rituales de de control ¿verdad? esto lo hemos llegado a averiguar sí sí ¿y esos rituales incluían algún tipo de posesión? más bien parece que les despojara a las personas de la esperanza o de sus ganas de vivir quiero decir ¿eso se canalizaba a través de algún tipo de objeto por casualidad? ¿o de algún tipo de lugar? ¿viene descrito como tal en el libro? hay al final la mayor fuente de energía del caos son los seres humanos siempre ¿querrás decir del orden? sí es lo mismo ese es el problema ese es el problema los seres humanos son tan caóticos entonces mi abuelo me dijo una tontería ¿qué te dijo tu abuelo? dijo que si destruyamos aquello que le otorgaba poderes a mi padre mi padre volvería a ser como fue bueno que perdería sus poderes perdería sus poderes y dejaría de ser una amenaza claro pero si él puede alimentarse de cualquiera sin importar cómo ni dónde como no exterminemos a todos los menores de 35 años del mundo no sé cómo vamos a pararle imagino que debe haber algo especial ahí algo que no sea abuelo ¿qué hacía usted aquí? se sale de entre las sombras oh my god no le he dicho que se vuelva al pueblo remis matas al abuelo el padre no nace y por lo tanto tampoco nace ella tienes que llegar a eso para ganarme revis vuestro madre de dios ¿sabes que cuando acabemos con su padre vamos a tener que vigilarla toda la vida sí, sí, sí qué puñaladas tío dice el abuelo para que sabes os interrumpe para evitar que os lanzéis las unas contra las otras interrumpe dice vuestro ese román podría absorber las poderes la energía de humanos porque era porque ya tenía sus poderes un ser humano normal no podría hacerlo tu padre debe tener algo especial que le esté ayudando un libro como el libro ¿no? no sabría decir enséñale el libro revis lo tenías tú ¿no? sí le enseñó el libro al abuelo sin llegar a dejárselo tocar porque esta familia tiene mucho peligro yo le miro y le digo ¿qué pasa? ¿no te fías de mi abuelo? déjale que lo lea el abuelo tu abuelo lo mira y dice ese libro debería ser haber sido destruido hace mucho tiempo nos ocupamos de ello los los por eso por eso me molestan tanto los viajeros detemporales siempre están haciendo las cosas más complicadas eso pienso yo en cualquier caso cualquier caso si encontráis lo que sea que está dando poder a vuestro padre eso debería arrebatarle sus poderes muy bien lo que sea tiene pinta de que está allí ¿verdad? está la pinta en el reformatorio y dices que va por allí los viernes pues entonces tendremos que estar allí el jueves ¿no? antes de que vaya no quieres enfrentarte a él no le prometí a mi abuelo que no lo haría me tiró el pistón de acuerdo pues hay que entrar allí antes de el viaje de acuerdo pues tenemos un plan entonces tenemos una fecha y tenemos un lugar sí y el tipo de misión como ahora estás en la investigación y estás en nivel 2 tenéis acceso al tipo de misión de robar poder a la oscuridad que dice usar la fuerza o el engaño para tomar control de un objeto de poder oscuro bien mola justo vale pues si os parece bien podemos aprovechar antes de empezar la misión para hacer una pausa y a la vuelta pues le damos a la misión y esta será ya el el clímax de las tres estas sesiones y tenemos el desenlace de 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 Kill by Moonlight de Fading Hearts así que vale a los espectadores que sí que hay alguno que por cierto gracias lo apreciamos pues nos veremos ahora a la vuelta vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer pausa de 10 minutos ya que probablemente sea la última voy a un momentito porque me acabo de dar cuenta que en ese caso tengo que tengo que cambiarlo del reloj para que salgan los 10 minutos y pues eso la vuelta será el desenlace y hasta entonces pues muchas gracias y ahora mismito nos vemos hasta ahora gracias Gracias por ver el video.